Más de 23 toneladas de marihuana valorizadas aproximadamente en 60.000 soles fueron incineradas por la policía del Departamento Antidrogas de Trujillo en los anexos de Cochacara y Pueblo Libre, distrito de Huancazpata, provincia de Patás, en la región La Libertad. Procediendo a la incineración de la plantación de caña administrativa. En la intervención se capturó a dos personas identificadas como Francisco Castillo Viera de 47 años y a su hijo Ceney Abían Castillo Carlos de 26 años, quienes fueron conducidos al complejo policial de San Andrés. Pueden ver los apersores que utilizaban para regar estas parcelas, para poder cultivar estas plantas de caña administrativa. ¿En esta oportunidad se hubo detenidos, señor General? Sí, han habido dos detenidos, a los cuales se les han cautado inclusive las balanzas, tipo romana, perdigones, cartuchos de escopeta. También este papel aluminio que una vez, luego de secar la marihuana, empiezan a envolverlo. Se han cautado también tres motocicletas lineales, las cuales están afuera y también que habían sido robadas. En el lugar también se incautó tres motos lineales, cartuchos calibre 16, dos rollos de papel aluminio, tres aspersores para riego tecnificado y tres balanzas tipo romana. Todo lo incautado y los detenidos fueron trasladados hasta la sede de la de Pandro en Trujillo para las investigaciones de ley. Gracias por ver el video.